Música Que bailar, soy muy feliz Ay, chiquitita, bailar Qué bonito sueño Esa cumbia, cumbia Tomando lejos Para chicos, cumbia Qué bonito sueño Esa cumbia, cumbia Tomando lejos Para chicos, cumbia Vamos acá, apachadir Otro locador A mi querido A tirar chaca Es sabroso, esa besa Esa pasión Es adorado el corazón Que bailar, soy muy feliz Ay, chiquitita, tenés la razón Qué bonito sueño Esa cumbia, cumbia Tomando lejos Para chicos, cumbia Para chicos, cumbia Esa cumbia, cumbia Tomando lejos Para chicos, cumbia Tomando lejos Tomando lejos Qué bonito sueño Qué bonito sueño Esa cumbia, cumbia ¿Por qué? Tomando lejos Cumbia José Tra crappy Tomando lejos Todes Desja Cumbia Tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!